En CES 2024 NSX montó su stand donde armó una PC exclusivamente para correr un simulador que están usando de carrera. Esta PC tiene un AMD Ryzen 9 7950X, acompañada de 32 GB de memoria DDR5, dos módulos de 16 GB y una gráfica RTX 4080 ROG Strix de ASUS. Para enfriar todo el sistema la firma puso un watercooling de 360 con ARGB para darle un toque más gamer y el gabinete es un ASUS Strix Helios GX601. La otra PC tiene un gabinete Corsair 5000T con fácil acceso desde el lateral para ver el hardware y así cambiar mucho más fácil los componentes. Esta PC que armó NSX trae un procesador Intel Core i9 14900K de última generación, con memorias Dominator Platinum DDR5 de 5600 MHz en un total de 64 GB y una placa PNI 4090. Esto está acompañado por una fuente Corsair RM1000E certificada 80 Plus Gold y cuenta con una refrigeración líquida IQ Link con pantalla LED en la cual se puede elegir lo que uno quiere mostrar en esa pantalla. Por último NSX mostró su bestseller. Se trata de una PC gamer que tiene el gabinete MSI M100A, memorias 2x8 GB de Patriot, un procesador AMD Ryzen 5 5600G que ya viene con gráficos integrados VA8 y no es necesario poner otra placa de video aparte para jugar. Según NSX es la PC con mejor relación precio calidad que está mostrando. ¡Suscríbete al canal!